Para presentar un informe mensual, presione el ícono de Mi notaría y en la columna de informes pendiente, seleccione el año. Luego, identifique el recuadro del mes que quiere presentar y presione sobre el enlace de Iniciar o Continuar según corresponda. El sistema le redirigirá a una pantalla identificada con el informe seleccionado y desplegará tres columnas. En la primera columna verá tres pestañas, General, Comentarios e Histórico. Cada pestaña representa algún aspecto de la presentación del informe correspondiente. En la segunda y tercera columna surgirán los documentos notariales registrados en el informe correspondiente, sean instrumentos o testimonios. Certifique mediante marcas de cotejo que ha cumplido con los deberes establecidos por el Reglamento Notarial de Puerto Rico y el derecho aplicable. El sistema le mostrará las certificaciones u observaciones que apliquen dependiendo del contenido del informe y el momento en que se presente. Se recomienda que, antes de presentar el informe mensual, verifique que todos los instrumentos y testimonios correspondientes al mes se hayan registrado. El sistema genera las certificaciones y observaciones una vez comience el período para presentar el informe mensual. Además, éstas dependen de la actividad notarial registrada. Por ello, no necesariamente le surgirán observaciones. Si se percata de que falta alguna certificación u observación, o si alguna le requiere el sistema que no proceda, debe comunicarse con la Oficina de Inspección de Notarías. Además de las certificaciones y observaciones, el sistema pudiera identificar que deba presentar información adicional. Por ejemplo, al momento de presentar cualquier informe tardío, deberá añadir una justificación para ello en el campo de Razón de Estatus Tardío. Además, podrá cargar al sistema una carta explicativa o documento de evidencia para su justificación. Para ello, oprima Añadir y en la ventana que habilita el sistema, presione Seleccione. Esta operación le llevará a los archivos de su computadora para seleccionar el archivo correspondiente. Y luego debe presionar Abrir u Open para cargar el archivo al sistema. Al presionar Guardar, el sistema le presentará el documento cargado en el área de Carta Explicativa y o Justificación, desde donde podrá ver, descargar o borrar el archivo cargado. Luego, el sistema requerirá que seleccione con marcas de cotejo las certificaciones necesarias, incluyendo las relacionadas con la tardanza. En la parte superior derecha de la pantalla, verá el botón verde de Presentar. Una vez presentado el informe mensual, el sistema mostrará una pantalla confirmando que lo ha presentado exitosamente, con el número de confirmación. En la pantalla de confirmación del registro, presione Inicio para volver a la pantalla principal de los asuntos notariales o ver Informe para revisar el informe. El sistema generará una notificación sobre la presentación del informe mensual que recibirá al correo electrónico que tenga registrado en mi cuenta del RUA. Puede accederla, además, desde el ícono de Notificaciones. Si interesa revisar el informe presentado, en la pantalla de confirmación de la presentación del informe, presione Ver Informe. Si necesita copia del informe presentado, oprima Generar Informe y guarde el documento generado por el sistema en su computadora o dispositivo electrónico.